Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pide despejar b en la expresión y ahí están las alternativas. Bien, lo primero que haremos es copiar la expresión, lo primero que haremos va a ser copiar la expresión para luego intentar despejar la letra b. Tenemos t igual a a menos b entre 2 todo multiplicado por d. Bueno, vemos que el b está arriba entonces no está tan complicado. Lo que haríamos al inicio sería multiplicar ambos lados por 2. Ambos lados los estamos multiplicando por 2. ¿Con qué intención? Con la intención de poder simplificar el denominador. ¿Sí? Entonces al multiplicar ambos lados por 2 aquí nos quedaría 2t. Aquí este 2 se simplifica con este otro 2 y ya solamente nos quedaría a menos b. Bien, entonces ya no hay una fracción. Queremos despejar b. Aquí está b. Entonces lo siguiente sería operar este producto. Habría que operar este producto. Sería entonces, veamos, sería ad menos bd. Y todo lo que no tiene b lo pasamos al otro lado. ¿Sí? O si queremos esto lo pasamos al otro lado para que se vuelva positivo. También puede ser una alternativa. b por d y lo que pasamos a restar es 2t. Ahora, ambos lados los vamos a dividir entre d. Dividimos entre d y a todo este otro lado también lo vamos a dividir entre d. Ahí, ad menos 2t. Al dividir entre d ambos lados lograremos simplificar el d que está arriba en el numerador con el d que está abajo en el denominador. Y ya solamente nos quedaría la letra b. ¿Sí? Ya solamente nos quedaría la letra b, que es lo que desde un inicio hemos querido simplificar. ¿Sí? Hemos querido simplificar b. Ya está. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Vamos arriba y buscamos que esté ad menos 2t entre d. Ad menos 2t entre d. Es la primera. Bien, como ya identificamos que es la primera. Las demás simplemente las tachamos porque obviamente no son la respuesta correcta. Y ya sabríamos entonces que nuestra respuesta es tan solo la primera. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.